La iglesia juega un papel importante, cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a buscar a Dios, cuando la iglesia de Dios en el lugar donde está comienza a pedir a Dios, Dios comienza a hacer cosas maravillosas, Dios comienza a hacer cosas preciosas hermano, Dios comienza a romper las cadenas, Dios comienza a destruir la obra del diablo, Dios comienza a hacer milagro, prodigio, maravillas, a su nombre. Cuando ponen un aplauso a Cristo, la salida de Cristo tiene poder, cuando el vallado se pierde, vamos a ver a nuestros hijos siendo destruidos, cuando el vallado se pierde vamos a ver que la iglesia deja de orar, deja de buscar a Dios, pierde su primer amor. Aleluya, cuando la iglesia deja de buscar el amor genuino de Dios. Recuerdo un día, estábamos orando, allá en San Borja, en una de las iglesias donde Dios me llevó después de muchos años, yo les pedí a Dios una experiencia en el pueblo, yo les pedí a Dios, aleluya, que Dios pueda experimentar algo. Recuerdo que Dios, recuerdo que Dios nos dio una noche gloriosa, el Espíritu Santo descendió con poder, y había una hermanita sencillita, que trabajaba lavando platos en una residencia. Ella me decía, pastor, cuando llega a las cuatro de la tarde, mis pies quieren correr, mi alma, pastor, siente algo, quiero ir a tu casa, quiero correr, miro el reloj, me desespero. No sé qué es, pastor, pero siento un fuego en mi alma, el poder del Espíritu Santo. Eso es cuando el vallado se mantiene latente en la vida. Iglesia, Cristo te ama, Él viene pronto, tienes que dejar el mundo y acercarte a tu Dios, para que Dios, aleluya la cosa grande con tu vida. ¿Cuánto pueden decir gloria al Señor? ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Cristo? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermano? Cuando el vallado se rompe, ¿sabe por qué se rompe? Por descuido. Cuando ya descuidamos el ayuno. Yo he entendido, hermano, que mi vida tiene que ser de constante ayuno, no lo digo por restancia, pero he encontrado el éxito en el ayuno. Recuerdo que San Borja era un pueblo, cuando yo llegué a ese lugar todo el mundo me decía, aquí la gente es dura. Hicimos una campaña después de siete años que la iglesia estuvo en ese lugar, la primera campaña. No me dejaron, le pedí a Dios una loza grande. Un mes ayunando. Mi presbítero, ¿sabe qué cosa dijo mi presbítero cuando fue a predicar mientras iba en el carro? Si dos se convierten, sería grande esta campaña. Porque nunca se había hecho una campaña en ese lugar. Mi presbítero decía, si Dios se convierte en esto, él estaba orando por dos. Porque la campaña no se podía hacer ahí libre, era en una loza cerrada y con una puerta pequeñita. Pero recuerdo que ese mediano yuno rompió, hermano, las cadenas. Hermano, esa noche la loza se llenó. Las almas venían. Dios hizo cosas grandes y poderosas. Recuerdo, hermano, que la campaña fue gloriosa. La primera noche ni se contó, porque no se pudo ni contar las almas. La segunda noche fue más gloriosa. ¡A su nombre, Gloria! Levantamos un vallado tremendo. El vallado comenzó a levantarse. Había hermanos que eran jueces, que eran fiscales, que eran ingenieros, que trabajaban en empresas, que eran gerentes. ¡Aleluya! Que nunca habían ayunado, pero los llevaban a la madrugada para aclamar a Dios. El clamor comenzó a crecer. El milagro comenzó a suceder. La iglesia comenzó a resucitar. ¡Aleluya! Apareció la vida. ¡A su nombre, Gloria! ¡Aleluya! El Espíritu Santo armaseó el templo. Había un borracho en la esquina, controlador de carro que tenía hasta la nariz torcida, que por 15 años estaba controlando en la esquina. un día estábamos orando él pasaba, gloria al Señor por la puerta el Espíritu Santo lo metió adentro se convirtió a Cristo y ahí en la esquina comenzó a resplandecer la luz en su alma Iglesia de Cristo tenemos que ser luz porque Dios los ha llamado a ser luz en esta tierra ¿Cuánto puede glorificar su nombre? pero con todo el amor de repente llegas tarde al templo de repente ya no ayunas de repente gloria al Señor ya has descuidado de la vigilia has descuidado muchas cosas ¿Por qué están sucediendo esos problemas? porque tu vallado ha sido portillado y cuando el vallado se aportilla entonces el enemigo entra y lo que hace, aleluya, es destruir la casa destruir el hogar, arruinar, gloria al Señor pero en esta noche el Señor quiere levantar tu vallado en esta noche tienes que volver aleluya, en esta noche tienes gloria al Señor aleluya, que entregar tu vida en la mano del Señor ¿Cuánto puede glorificar su nombre, hermano? en esta noche gloria al Señor tienes que decirle a Cristo aquí está mi vida el diablo había entrado a mi hogar el diablo se había llevado a mi padre y el diablo dejó a mi madre alcohólica en la casa mi madre era una mujer que se alcoholizaba todas las noches el sexto de esa familia era el último el que compraba el trago, el cartabio, el anisado el que ponía la vela a los santos el que miraba a una mujer llorando cada día durante años yo perdí el habla el diablo se había empotrado en esa casa había arruinado la vida de mis tíos había arruinado la vida de mis hermanos pero yo estaba ahí sin esperanza y un día Dios motivó a una familia cristiana para invitarme a la iglesia y recuerdo que me pagaron el pasaje del carro yo me fui con un polo viejito un pantalón viejo una zapatilla la única que tenía mi mirada era hacia el suelo yo nunca podía levantar no hablaba no podía expresar ni mi sentimiento era el peor alumno de la escuela mi vallado estaba destruido no había esperanza para mí llegué a un templo como este un hombre así como yo estaba ministrando la palabra en esa noche este hombre comenzó a hablar este hombre comenzó a hablar de las cosas grandes que Dios promete para aquel que le busca para aquel que renuncia al mundo para aquel que se pone la mano de Dios y recuerdo que al final dijo venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar yo cerraba la puerta como 40 veces apagada no podía dormir con las luces apagadas tenía miedo y más angustia de mi vida al ver a mi madre alcoholizándose llorando yo lloraba era un joven débil que al sonido de la puerta temblaba no podía dormir gloria al Señor ni aún ducharme ni cerrar mis ojos porque sentía puñaladas en mi espalda eso de ahí gloria al Señor es síntoma ¿sabe qué cosa es síntoma? la psicología le llama gloria al Señor síntoma de paranoia síntoma un grado extremo de psicosis a punto de locura eso es locura así se vuelven locos pero no es gloria al Señor porque uno aleluya está mal de la calle es posesión de demonios había legiones de demonios en mi casa todo el mundo vivía en pecado todo el mundo estaba arruinado no había Dios había estatua pero nadie había encontrado ese Dios poderoso a su nombre gloria pero ese día estaba yo en ese templo y cuando el hombre con el libro negro yo recuerdo alzando decía la Biblia dice venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar recuerdo hermano que yo me levanté como resorte y me postré frente al predicador pero antes de eso yo di tu bien en la banca porque el predicador decía entrega lo que tienes a Dios y yo decía pero si yo papá no tengo mamá alcohólica mis hermanos arruinado nadie me ama tíos tanto pasé en la vida entrega lo que tienes me miré mi ropa y decía pero si esta es la única que tengo entrega lo que tienes casa pero la casa es alquilada entrega lo que tienes no tengo nada Señor que te voy a dar no tengo dinero me han pagado el pasaje pero al final el predicador dijo entregame tu vida dice el Señor y yo me miré y dije Señor si mi vida sirve porque mi vida no sirve mi madre me bota del negocio nadie me ama soy el peor alumno de la escuela lloro en medio del río porque me iba al río a llorar nadie me ama me sentí aleluya el hombre más infeliz del mundo pero si mi vida sirve Señor tenía casi 15 para 16 años de mi vida yo me levanté de ahí de la banca y me rodí en el suelo y le dije al Señor si mi vida te sirve si mi vida te sirve Padre si mi vida te sirve si mi vida te sirve Señor le dije aquí está mi vida Señor recuerdo que esa noche hice la oración yo seguía llorando yo lloraba vinieron los sugieren los diáconos de esa iglesia me levantaron del suelo me llevaron llorando salí llorando lloraba mientras iba en el carro las lágrimas corrían llegué a mi casa lloraba esa noche entre ese cuarto me oscuro apagué la luz me eché en la cama al día siguiente apareció una luz por la ventana era la luz de la esperanza la luz de que el día había cambiado había cambiado mi vida tuve deseos de trabajar me fui a la escuela me comenzó a gustar el estudio llegué a ser el mejor alumno en ese año comencé a ir a la iglesia agarraba mi Biblia no corría los parques corrían en diagonal en diagonal corría no me interesaba el cansancio quería ser el primero en el templo llegaba a la iglesia doblaba mi rodilla el pastor no llegaba todavía pero yo estaba orando ahí en el altar y le decía señora aquí está mi vida mi alma se llenó de gozo de felicidad tuve deseos salir adelante cuánto dice gloria a Dios cuánto creen que Cristo está en este lugar cuánto puede un aplauso al Señor a su nombre a su nombre a su nombre hermano cuánto creen que Cristo vive cuánto creen que Cristo vive hermano y recuerdo hermano recuerdo gloria al Señor que yo le dije al Señor a esa edad le decía quiero servirte yo quiero ser un predicador comencé a amar me casé siendo trabajador de un mercado ayudante de abarrote y luego el Señor me dijo estudia recuerdo que un cerro donde vivía le dije Señor ábreme la universidad no sé por qué quieres llevarme a ella y me abrió la universidad y llegué a la universidad el año 86 cuando llegué a la universidad nacional estaba lleno de activistas políticos sendero había tomado las universidades yo llegué ya con Cristo en mi corazón los jóvenes quisieron jalarme a los movimientos políticos recuerdo que yo iba a sus pabellones cantaba mis canciones mis coros recuerdo que el día que me gradué los petardos dinamitas sonaban por los cerros y decía aquí se gradúa aleluya la promoción aleluya gloria al Señor más pujante la promoción que va a tomar la capital en el año gloria al Señor ellos habían pronosticado que en el año mil mil novecientos noventa en el noventa y dos en el noventa y cinco sendero llegaba a la capital proféticamente por ello pero yo soñaba yo miraba que mis amigos muchos de ellos aleluya terminaron en las cárcel el año dos mil aleluya en febrero entré a la cárcel de máxima seguridad y recuerdo que llegué a Castro Castro y busqué los pabellones donde estaban mis amigos muchos habían muerto otros estaban condenados a cadena perpetua en Yanamayo yo llegué a predicar en esa cárcel un año con un parlante hermano a los comandos de aniquilamiento de sendero del MRTA hermano nunca gloria al Señor en su celda yo compartía con ellos nunca me agarraron me amenazaron no porque soy valiente en mi fuerza ese joven tembleque ese joven que no servía ese joven cobarde que no servía ni para estudiar ese joven que era una ruina ese joven Dios me había llamado Dios me había cambiado porque un día le entregué mi vida a Dios y sabe que ese joven un día llegó a una escuela el año 89 como maestro principal ese joven gloria al Señor aleluya el año 95 llegó a ser director de una escuela el año 97 asumió otra escuela el año que sigue asumió otra escuela asumió otra escuela van como 5 colegios que tuve la bendición de dirigirlos ese joven que no servía que votaban de la escuela y decían este es un burro yo lloraba en medio de la basura ese joven ahora está delante de ti no porque la psicología me cambió no porque la psicología a mi gloria me sentenció porque el psicólogo me dijo a mi cuando yo estaba preparándome aleluya yo tenía problemas traumas gloria al Señor me decía consíguete una mujer diviértete dándate una discoteca ten relaciones tienes que tú experimentar placeres para que te olvides a mi me botaron del consultorio de un psicólogo pero un día llegué a un templo como tu has llegado esta noche aquí a mi no me han pagado para yo venir a predicar aquí todo este día estuve trabajando aleluya donde yo estoy sigo trabajando actualmente soy director de dos colegios tengo más de 15 años trabajando en el magisterio diversos colegios de todos los niveles sociales gloria al Señor trabajé sé lo que te estoy hablando llegué a residencias lujosísimas de de sus padres eran vocales de la corte suprema encontraba gloria al Señor en las puertas de esa residencia tremendas biblias labradas con oro pero llenos de polvo cuando entraba me decía arriba en el tercer piso mi hijo sus hijos de un metro setenta setenta y cinco doblado de tanta droga cerrada la puerta con una música terrible no habría nadie el padre no quería llamar a la policía porque iba a ser un escándalo si usted puede sacarlo de ese infierno me decía sáquelo yo le digo tírense de rodillas subí a las escalinatas de esas residencias alfombradas lujosas bellísimas en la puerta doblaba mis rodillas y le decía señor hable esta prisión y en la puerta ponía mi rostro en el suelo y comenzaba con una voz dulce a llamar de afuera comenzaba a llamar y el joven de adentro me decía no sabes que estoy escuchando música que quieres yo le decía a Cristo te amo hableme la puerta he venido a ayudarte si pero no voy a apagar mi música si no la apagues que importa ábreme la y encontraba la heroína en la mesa encontraba la música y estruendosa y ahí le hablaba de Dios cae en el suelo y sabe que me decía pastor vamos a tu iglesia ahora vamos yo quiero conocer ese lugar gloria al Señor ese es el Dios hermano que yo predico el Dios que también puede cambiar tu vida esta noche el Dios que está en este lugar para hacer cosas grandes contigo el Dios que te está hablando la Biblia dice y con esto termino Deuteronomio 30 19 oiga y nomás dice pongo delante de ti en esta noche la vida y la muerte la vida para que seas bendición y la muerte aleluya para que seas un maldito en la tierra la Biblia dice que alejado de Dios nada podréis hacer yo no pude hacer nada si yo no venía a Cristo no iba a hacer nada en la vida hermano pero esa noche yo oí la voz de Dios yo no me rebelé si yo me hubiese rebelado estuviera botado en la calle con mi boca abierta llena de moscas alcoholizado pero yo en esa noche vine a los pies de Cristo por eso en esta noche yo te invito a inclinar tu rostro quiero hacer una oración hacer un llamado en esta noche inclina tu rostro cierra tus ojitos ahí chau 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 Gracias.